Ya estamos aquí En el set de rodaje Para la película García y García Con mi hermana Va a echar fuego por la boca Me ha hecho este peinadito Mola un monte Tienes que ir a ver la peli Hola, hola, hola a todos Hoy os traigo un nuevo vídeo Super, ultra, mega guay Y como podéis ver Pues he venido aquí a Madrid A un hotel Bueno, ahora mismo estoy en el baño de un hotel ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Porque he venido para rodar para la película García y García, como ya sabéis Porque hago un personaje que es blanca Y por cierto, cuando se esté la tenéis que ir a ver al cine Y estoy grabando para Youtube Porque os voy a ir enseñando así un poquito El making of Lo que vamos haciendo fuera de cámaras Y hoy me toca rodaje de noche Así que me voy a echar a dormir ya una siesta Porque son sobre las 4 Y si no voy a estar como un zombie Y quiero tener energías Para poder rodar bien las escenas que me tocan grabar hoy Y también me van a hacer como una especie de entrevista Y por mi perfecto Y tengo muchas ganas de que vayáis viendo Lo que se va haciendo detrás de las cámaras Porque hay muchísimo trabajo detrás de una película Y lo podréis ver Así que me tengo que ir a dormir Y ya sabéis que dormir no me gusta Es lo que tiene la vida Pero es por una buena causa Es que no sé cómo me voy a dormir ahora Porque han estado ahora Y yo no me sube a dormir Y no tengo sueño Pero bueno Esta es la cama del hotel Y se está a gustito Pero no es que tenga mucho sueño hasta ahora Papá no hables Estoy grabando Eres mala persona Me acabo de levantar de la siesta Se notan mis pelos Porque se han desmoronado Pero bueno Ahora me vestiré y me arreglaré Y ya para el hotel En el hotel en el que grabamos No en el que nos alojamos Tengo muchas ganas de ir hoy Porque es mi primer grabaje nocturno Puede ser mi gran noche Que bueno Que tengo para algo Voy a tener que hacer más Pero es mi primero Que ganas Porque hoy también va a estar Jesús Vilal Y lo voy a conocer Es este de aquí Y ha ganado un Goya Así que Tengo ganas de conocerlo Porque me han dicho que es muy majo Que va a salir conmigo la secuencia En una de las secuencias Así que Muy bien Estoy comiendo Enrique Tomás Por cierto Está muy bueno Ya es de día Es de noche Ya es de noche Pero es como si sintiera Que es de día Porque como me he echado la siesta Y he dormido bastante Para poder estar despierta Toda la noche Es como si ahora fuera de día Ya es La que me levanté Me estoy poniendo nervioso Te callas que habrá de noche Y tarjeta afuera Hola Mira, mira la diferencia Tarjeta adentro Tarjeta afuera Lo veo negro Tarjeta adentro Hola niños Vamos a rodar Mirate, estamos de camino Mirate al hotel Que chulo tiene estas luces Bueno El extinto no es que sea Lo más bonito del hotel Muy bonito Me gusta Pero Está lleno de luces Y es muy chulo Muy vintage Estamos esperando Aquí en el hotel A que venga Y así nos vamos Con la furgoneta Para allá ¿Hola? Estaba andando con el móvil Estaba andando Con la cámara a la vez Que música más machosa ¿No ponen el hotel? Mira el señor de recepción Que brujero Ya estamos aquí En el hotel En el set de rodaje Y mirad Estoy aquí Con mi hermana Bueno, mi hermana Sí, son hermanas Hermanísimas Si hasta llevamos Un bolso muy parecido Choca Oye, que camisa más chula Claro, de doctora De doctora De doctora De gracia Yo tengo una Así rollo grande No, pero toda guay Estilo boyfriend Aleksia Más ancha Más doctor ¿Vale? Sí Mira la Echa Espero perder Que a ella le queda De doctora Hola, soy Aleksia Y hago de blanca La Echa de Rodríguez Y la verdad Que es un personaje Que me gusta mucho Como soy muy alocada Y no he prestado Mucha atención En las cosas que hago Pues tengo confusiones A montones Pero hay una Que me pasó hace poquito Como hace un mes Que es que fui al supermercado Con mi familia Y como somos tres hermanos Pues a cada uno Nos toca hacer una cosa ¿No? Y yo era la encargada De llevar el carrito De la compra Y pues me paró una nena Y me pidió Que me hiciera una foto Con ella Yo hago la foto Y tal Y como soy tan despistada Sin querer coger Su carrito de la compra Pramente el nuestro Y bueno Estaba hasta arriba de comida Y mi madre Seguid metiendo comida En la cesta Seguid metiendo comida Y la verdad Es que mi madre Es igual de despistada Que yo Y no nos dimos cuenta Que no era nuestro carrito Hasta que llegamos a la casa No va a haber psicólogo Que te cure Mirad con quien estoy Con el dragón Estoy con Darlan Y mirad Tenéis que ver Lo que hace la peli Es una pasada Va a echar fuego Por la boca Yo voy a estar al lado Yo voy a estar al lado Él hace prudencia Acabamos de hacer un parón Para comer un poquito Y a ver De que me cojo el bocata ¿De qué es este? De cosas raras Son de cosas raras No, pero estos días Me comieron el jamón Y estaba bueno ¿De qué es esto? Son de efectos especiales A ver Por qué Pueden Pon el dedito Mal, mal No lo escuchas Pero no es así Se lo produzcan ¿Así? Sí, ok Se lo deja muy así Como que Se dobla No, lo veo muy bien Vale Verdadera, mal Que mal Pon un inci Borchenoso Mirad Me acabo de arreglar Ya para rodar Me gusta así Muy, muy no salía Como la Montonelo Y me han hecho este peinadito Que me encanta Y ahora vamos a ir a rodar Una escena en la recepción Vamos a hacer un ensayo chicos Con todo Silencio para el ensayo Silencio por favor Y grabar vídeo 3, 2, 1 ¡Accion! Ya hemos llegado al lugar de grabación Y mirad con que me contaron Con la furgo La furgo es algo Con lo que mi personaje Está muy acariñado Ya lo veréis Tenéis que ir a ver la peli Y mola un montón Está súper costumizada Y tengo muchas escenas aquí Que son muy guay Estamos esperando por aquí Ya me han vestido y todo Y dentro de poquito Ya iremos para rodar Hall Hall Ya he conocido a Jesús Que es majísimo Y también a Nayara Que también es súper maja Y tenéis que ver los trajes Que llevan ahora los veréis ¡Adiós! ¡Listos! 3, 2, 1 ¡Acción! ¡Quita! 4, 3, 2, 1 ¡Atención! ¡Talko! ¡Suscríbete! 4, 3, 2, 1 ¡Atención! ¡Ah 7, 2 8, 2 ¡4, 3, 1 chiaros ¡3, 2, 1 ¡4, 1, 1 ¡4, 1, 2, 1! ¡5, 3, 2, 1! 4, 2, 2